El glaucoma es una enfermedad del ojo que genera una disminución progresiva de la visión, debido a la acumulación de la presión del fluido en el interior del ojo, que daña al nervio óptico. Por lo general, no se presentan síntomas molestos o dolorosos. Sin embargo, en algunos casos poco frecuentes, el paciente puede presentar visión borrosa, dolor de ojos y de cabeza, náuseas y vómito, o la pérdida de la visión de manera repentina. El glaucoma puede afectar a las personas de todas las edades, desde los bebés hasta los adultos mayores. Aunque todos estamos en riesgo, las personas con mayor riesgo de contraer esta enfermedad son los mayores de 60 años, las personas con herencia familiar de glaucoma, las personas de ascendencia africana, los diabéticos y las personas con hipertensión ocular. Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera, pero con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento puede preservarse la vista. Para mayor información, comuníquese al Departamento de Ophthalmología de la Fundación Santa Fe de Bogotá al 603-0303 ext. 5229 o visite nuestra página web www.fsfb.org.co.